Siento que las Noches soy un ciego En busca del cielo Marcho lentamente Por los sueños Pero no te veo La piel de la verdad Se estremece Cuando oye tu voz Tu imagen seguirá Pincelada con dedicación Por Dios Oh no Mira lo que vino a ser mi vida Una calle sucia sin salida Mi mano da el compás De tu larga espera por el sol Tras mi máscara y más Que recuerdos duros de olvidar Oh no Oh no Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Sabes que no podrás dormir entre mis besos otra vez Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Cuanto nos pueden Entraudar los sueños Que tuvimos ayer Mira lo que vino a ser mi vida Oh no Una calle sucia sin salida Puedo esperar Mi mano da el compás De tu larga espera por el sol Tras mi máscara y más Qué recuerdos duros de olvidar Oh no Oh no Oh no Tu vida Mi vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Sabes que no podrás dormir entre tus brazos otra vez Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Cuanto nos pueden Entraudar los sueños Que tuvimos ayer No se pondrán de acuerdo La década Tenta Y No se pondrán Puebas Se 뉴스 Tod Te Gracias por ver el video Gracias por ver el video